¡Ay! ¡Ay no, Dios! ¡Aquí! ¡Callado! ¡Aquí! 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 ¡Ay! 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 Más, más! Más, más! Más, más! Más! ¡El canito! ¡El canito! No! 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 J Fish! Hijos! ¡No! No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Debe que me despierto, como el móvil ya está cargado y empiezo a chalear No pienso en otra cosa, busco caritas que me hagan gracia para poderla mandar Si esto ya no vivo, que no conozco, no invento que me resulte todavía mejor Aunque no me hace gracia, cuando perfilé de Guasa de mi abuela en Valladol Que increíble cómo está la vida, lo recordamos cuando en la comida Debe de Guasa había conversación Cuando jugando en la calle todos mis colegas seguían conmigo Y cuando estaba en el poder la hora del espacio se hacían amigos El tiempo logro aceptarlo, el tiempo que trae la vida Supuestamente decían con tecnología este mundo es mejor Y yo te digo que suelte el móvil que salga a la calle y empiece a jugar Al escondite al trompo a la botella, también la randuela y mi fuego pan Y mientras tanto el mundo está achateando, estaba urbando y aprendí a amar Por eso amigo que escuché, y no vea esto de lado Que borre por Doña Guasa, saca de tu casa Que te va a quedar contado, tanto a este mundo de lado Quítamelo, quítamelo, dame mi espejo, dámelo, dámelo, dámelo Quítame, 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 qu ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy con el pobre de este backo, papátera! ¡Voy con el pau! ¡Voy con el pau! ¡Voy con el mal! ¡No Delta! ¡Nátine! Hace ya cuatro meses que hice una cosa, una locura, yo hice una barbaridad. Compré un reservatito de chocolate, con mi parienta yo lo quería probar. Compré un símbolo tortito y con el hambre que yo arrastraba el chocolate y comí. Después de cuatro meses, por culpa del chocolate, otra vida va a venir. Bueno de ganas porque llegue el día, tengo la tarde desde la comida, y por la noche no me deje dormir. Cuando te arroces mi brazo junto a mi regazo, te sientas conmigo. Cuando en el tiempo de invierno junto con tu madre, seamos tu abrigo. Solo pensar en tu cara, solo pensar tu sonrisa, solo pensar que tu vida es la dulce historia de un gran amor. Pasar el tiempo, sentirte a mi lado y ver esa cara de felicidad. Hacerte grande, comprarte juguete y ver si te gusta también el carnaval. No sea igual que tu madre, contigo que haga más loco. Yo te formulo a tu madre, porque cuando salga, te vamos a echar al poco, aunque no sirva de poco. Y el loco más guapo, hijo, el tercer olbo, quien en 강aja. ¡Voy, ma! ¡Voy, ma! ¿Qué puede decir? ¡Voy, ma! 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 ¡Ahh, que no, no! ¡Una fricón! ¡Eso es lo que me quieres ¡Eso es! ¡Eso es lo que me quieres ¡Eso es lo que me conoces ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo nos habíamos quedado de esta en la parada? ¡Uepa! ¡Uepa! ¡La impiedad de la caja en mi muela! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Aquí tienes, hombre! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Qué loco soy yo! Yo no pago agua, ni pago hipoteca, ni pago la luz. Aquí dentro cobrando mi paga y no hay santa azul. Y pa' tol me abro las campanadas que chas que resú Que el loco soy yo, tururú, que el loco eres tú Decía el loco, no la gente corría de mí Decía el loco, y se juntaba todo el mundo a verme salir Loco, 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 tu puta madre Corriendo, y yo salía corriendo Porque la gente iba diciendo, tan loco hay quien cerrar Hasta aquí he llegado, y ahora estoy encerrado Ya tengo una vaga, y se condenes, y una bradita Y busco a la loca, a mi loca Y no sé por dónde está, loca, no te escondas Que ella toca, dejándote bailar Loca, loca, loca Loca, loca, loca El baile del loco, el baile del loco, el baile del loco, tiene que bailar Porque no lo desea Rosario, esto te puede gustar Y con las manos arriba se lo vamos a cantar Ay, 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 que si pasilla yo me cuento loco Ay, 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 que se la tomo muy poquito a poco El baile del loco, el baile del loco, el baile del loco, tiene que bailar Alguien me saca la mano y no te arrepentirá Porque como no me eches cuenta, aquí la vamos a liar Aquí estás loco, échame cuenta Que en este apega un poco Que estoy muy loco Abre la puerta El loco, el baile del loco, el baile del loco El baile del loco, tiene que bailar El baile del loco, el baile del loco, el baile del loco, el baile del loco El baile del loco, el baile del loco ¿Qué pasa Juan Polo? ¿Que no te ha abusado o qué? Este año hay elecciones, esto aquí se valía Porque aún no he decidido a quién coño me a votar A Manolito Barroso, a Manolito Barroso, a Manolito Barroso yo le doy mi vocación A cambio quiero que cumpla, nunca A cambio quiero que cumpla, nunca A cambio quiero que cumpla su promesa del tiro Que sea un alcalde sincero, cero, 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 cero Que dinero se vuelva a su lucha, 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 lucha Que no se lo tome con risa, 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 risa Porque si no cumple, no cambiaré mi decisión ¡Ya tiempo! ¡Ah, no! Alessi va a arreglar la vida Alessi va a arreglar la vida Alessi va a arreglar con suelo Me lo ha dicho su peruquero Alessi va a arreglar conmigo Alessi va a arreglar lo fino Lo pone en su Facebook Alessi va a arreglar lo fino Alessi va a arreglar lo fino Alessi va a arreglar lo fino Caminando desde el balcón Cuando en el patio veo a rajón Y me pregunto que hace aquí dentro Es que se ha vuelto loco De tanto ayuntamiento Que con las noches no puede dormir No puede dormir, no puede dormir Y que a Juan Polo le suele decir Le suele decir, le suele decir Tengo que hacerme con la alcaldía La alcaldía, la alcaldía Uy, ya es mía Tengo la consellito Ya va llegando el día Sufre el amor La alcaldía La alcaldía La alcaldía Que vaya más alta Que otro plazo me ha da Saltando 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 Me cancho la herilla Me da la rodilla Y un fuego doblando Es solo las reglas Ni las pastillas Por fin me escapé Y a la casa yo llegué Ante la redonda No sé qué Estuvo buscando trabajo Y en contra el carajo Le vuelvo al manicomio Que allí se come bien Esquiloca con mi cine Y ahoca otra vez Ahora que cierran la puerta de este manicomio Ahora que al fin mi locura no lleva razón Ahora que ya no es tanto como los demonios Ahora voy a despedirme con el corazón Ahora que siento en mi pena que llega febre no Ahora que veo que me sé atrás Supe avanzar y por fin ha llegado el momento Ahora me doy cuenta que con un nifra Por la caja y con el bobo siguiendo al bomba Si estoy aquí cantando lo hago para ti Y que con esta locura te muestra rey Pa' que me enganche de la magia de este carnaval Con papelillo y sementina No hay nada de su lugar Y que tres por cuatro te haga bailar No hay nada de su lugar 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 ¡Gracias!